Un gusto saludarlos nuevamente aquí en Al Día con el Agro. En esta ocasión vamos a hablar acerca de un ganado lechero, pero antes le voy a dar la bienvenida al director ejecutivo de la Asociación Airshare de Colombia, el doctor Juan Martín Ramos. Doctor, bienvenido a Al Día con el Agro. Hola, buen día. Muchas gracias. Bueno, comenzamos. Gracias a ti. Comencemos hablando acerca de qué se trata la asociación. ¿Hace cuánto se originó? La Asociación de Criadores Airshare de Colombia, que es un hombre, es una entidad de carácter gremial. Llevamos más de 50 años fomentando la raza en Colombia. Y el origen de la asociación data desde que se importó la raza Colombia. Entonces la raza se introdujo en Colombia desde el año 1910 por el señor Tulio Ospina. Y fue muy popular en Antioquia durante los años 45, fue como la raza más importante en Antioquia. Pero como no se realizaron más importaciones ni se importó material genético, pues la raza perdió un poco de rusticidad y eficiencia y se empezó como a ver un decaimiento de la raza. Luego, hacia el año 1986, aparece un médico veterinario bastante importante para la raza y para el país, para la producción, que se llama Felipe Calderón Junquito. Y él en el año 1986 trajo un núcleo bastante importante del Canadá. La primera importación que hizo Tulio Ospina venía de Estados Unidos. La que hizo el doctor Felipe Calderón fue de Canadá. Y desde el año 1986, él fue un muy buen impulsor de la raza, fue un ganadero bastante importante del país. Lamentablemente, el 5 de octubre nos abandonó. Pero pues continuamos con su legado, que es la asociación y la raza Hercher en Colombia. Él hizo como una reintroducción de la raza y fue cuando la raza se hizo más popular ya a nivel Colombia, en muchos departamentos. Me gustaría que aclararas exactamente de dónde proviene este ganado y por qué decidieron elegir precisamente esta raza. La raza Hercher es originaria del condado de Eyre, en Escocia. Es una raza que aparece, pues, perdón la redundancia, pero aparece como raza desde el siglo XVII. Y ese condado de Eyre es una tierra bastante escarpada, bastante fría, muy lluviosa. Los animales tenían que caminar bastante, lo que hizo que la raza se volviera bastante rústica. Y dentro del conjugado de razas que ayudaron a formarla, pues, hay un importante núcleo que producía leche. Y, pues, la raza se especializó en eso, en la producción de leche. ¿Y cuál ha sido el aporte que le ha generado a nuestro país? Y la raza Hercher, en todos estos años, pienso yo que lo más importante es poder llegar a zonas donde no había lecherías. Digamos, un clima trópico medio, bajo, donde de pronto otras razas especializadas en leche, que había mayor núcleo, no podían llegar porque no se podían adaptar. La raza Hercher, por ejemplo, pudo llegar más o menos hasta los 900, 800 metros sobre el nivel del mar, donde hay climas difíciles, calientes, ectoparásitos, tipo garrapatas. Ella se ha podido adaptar y producir leche en esta zona. Entonces, eso es parte importante. Lo otro fue que, dentro de la producción lechera especializada, la raza Hercher aporta mucha rusticidad. Baja los costos de producción, ya que es una raza que no necesita tanta disciplina en su nutrición. Y lo más importante de ella es la sanidad. Son vacas que no presentan contenidos de células somáticas más bajas y un menor índice de cojeras dentro de las razas especializadas en leche. Entonces, ¿eso qué hace los productores? Gastar menos dinero en medicamentos y eso es lo que hace a la raza longeva. Entonces, son vacas que duran muchos partos y producen mucha leche. La productividad o el desempeño de estas vacas es única y exclusivamente para la leche. Sí, es una raza especializada en leche. Perfecto. Ahora hablemos un poco de los cruces. ¿Cuáles cruces están manejando en el país? Bueno, nosotros como que tratamos de dividir el fomento de los cruces. Es una raza que funciona muy bien cruzándola. No sabemos el por qué, pero con la raza que usted le ponga, ella da muy bien. Las F1 salen muy bien. Para el trópico, digamos, alto, tipo sabana Bogotá. Tenemos cruces con Normando, con la raza Normando, con la raza Holsten, que han funcionado bastante bien. Al Holsten lo cruzan mucho con Erscher para mejorar un poco la salud de la raza, la rusticidad del Holsten. Con el Normando para mejorar el volumen de leche y la calidad de las uras. Y ya para Trópico Bajo, nosotros recomendamos, si bien la raza se puede adaptar a climas tropicales, más o menos 800, 700 metros sobre el nivel del mar, como ya había dicho, la recomendación de la asociación es cruzarla con razas bocíndicos. La raza Erscher es un bocstauro originado en Europa, con bocíndicos tipo Gir, tipo Brahman, con estas razas. Nosotros estamos haciéndole un fomento fuerte al Girscher, que es un AF1 entre Gir y Erscher, que da muy buenos resultados, vacas muy productivas, muy longevas, muy altas en leche, y sobre todo que mejora mucho la calidad de ure del Gir. Entonces, ¿por qué creemos tanto en el Girscher y creemos que es el cruce ideal para el Trópico Bajo? Porque como la raza Erscher es rústica, lo que ella hace es mantener esa rusticidad del Gir, pero le da volumen de leche y calidad de ure, y esto hace que estas vacas funcionen muy bien para Trópico Bajo. Ya tenemos bastantes lactancias que nos han comentado los socios, pero nosotros tenemos como un control hechero oficial en estas vacas, pero le hemos hecho el seguimiento a las primeras. Hay una vaca muy importante que se llama S.G. Astro Ubanueva, que en las competencias que ha salido siempre ha quedado campeona por encima de las guirolandas, tanto en producción de leche como ya en el juzgamiento de fenotipo. Y esta vaca ha llegado a tener picos de producción de 54 litros de leche, ya tiene 6 lactancias, y cada lactancia está por encima de los 9.000, 10.000 litros de leche. Es una vaca bien, bien, bien productiva. Hace un momento me hablabas de las pajillas con las que ustedes cuentan, me gustaría que lo compartieras con los televidentes. Pues nosotros en el correr de los años y en el fomento de la raza encontramos con la asociación sueca la manera de poder importar material genético acá a Colombia. Porque a veces la gente tiende a confundir hercher rojo sueco, como que no le haya la diferencia. Para nosotros el rojo sueco es un hercher, y nosotros a veces nos llamamos hercher rojo sueco, porque la raza hercher también, como su población no es tan alta, tenemos problemas a veces de consanguinidad. Entonces la Federación Mundial, que es la Asociación Hercher de Colombia, está afiliada, aceptó a los toros rojos suecos y rojos daneses como mejoradores de la raza hercher, ya que ellos tienen un porcentaje muy alto de sangre hercher como tal. Somos distribuidores para Colombia, la empresa Viking Genetics, esta es una empresa que agrupa productores de Suecia, Finlandia y Dinamarca. Los países nórdicos, como ya los nombré, son los pioneros en probar los toros por salud. En los países nórdicos la medicina veterinaria es muy valorada, para ellos es muy costoso pagar un veterinario, ellos no pueden hacer como acá en Colombia, que van y compran en la farmacia un antibiótico para sus vacas, allá tiene que ser con receta y es muy costoso. También producir leche también allá es muy costoso, porque pues duran mucho tiempo estabulados, tienen que ser alimentaciones muy altas y costosas. Entonces, ellos desde los años 80 y antes, desde los 70, están empezando a probar por salud y fueron los pioneros en eso. ¿Qué es salud? Fertilidad, mastitis, o sea, resistencia a la mastitis, resistencia a las cojeras, eso básicamente, y longevía. Entonces, ellos son los pioneros y llevamos mucho tiempo. Y nosotros ya llevamos, empezamos con la Federación Sueca, pero Viking Genetics, con la Asociación Sueca, pero Viking Genetics se fundó como empresa más o menos hace 8 años. Entonces, ahora pues hablamos desde Viking Genetics y no de la Asociación Sueca, pero la Asociación Hercher, que en Colombia, lleva importando pajillas más de 20 años. Entonces, con nosotros pueden encontrar tanto material genético nacional, como importado, o semansexado, disponible todo el tiempo. Al ser un ganado lechero, es importante conocer la calidad de las ures. ¿Qué sucede con la raza? La raza Hercher, dentro de las razas especializadas en leche, siempre se ha caracterizado por tener un aure de muy buena calidad. O sea, son ures muy bien prendidas, de muy buenos ligamentos, de mucha textura, que le permiten a ellas tener muchos partos y muchas producciones, ya que es una ure de muy buena distancia al piso del Gubberjón, o sea, que no son tan profundas, sino son ures bien pegadas, bien parejas, que duran mucho tiempo produciendo. Ahora, me gustaría que resaltáramos las bondades y cualidades exactamente que cuentan. Las cualidades, digamos, las más importantes de la raza es su rusticidad, su longevía y su facilidad de parto. Hablando de producción, es una raza, digamos, cuando uno habla de producción de leche, siempre se tiene que comparar con la Holstein, porque finalmente es la raza que más leche da en el mundo. Dentro de las razas que se encuentran en Colombia, la raza Hercher es la segunda en producción de leche, solo estamos como en un 4 o 5% por debajo del Holstein. Es una raza que también tiene buenos sólidos, hemos encontrado en fincas grasas por encima de 4.2 y proteínas por encima de 3.5 o 3.6, sin tanta suplementación, sino apotrero, un poco concentrado, y los animales responden bien. Ya en cuanto a funcionales, la raza también se caracteriza, como ya les había dicho, de tener un bajo conteo de células somáticas, quiere decir que tiene una resistencia natural a la mastitis. Obviamente esto tiene que ver llevado con la rutina de ordeño que tenga, si usted no tiene una rutina de ordeño, pues probablemente las vacas siempre les va a dar mastitis, pero cuando se tiene una buena rutina de ordeño, y comparado con las otras razas especializadas en leche, la raza Hercher tiene un conteo de células somáticas mucho más bajo, y un porcentaje menor de cojeras, o sea, son vacas que no les dan tantas cojeras. Digamos, en el sistema productivo colombiano, las vacas por lo general tienen que caminar muchas distancias para sus ordeños, o varios kilómetros o metros para sus ordeños. La raza Hercher es especialista en caminar y no sufren tantas cojeras. No es que no se enfermen, sí se enferman, pero no tanto como las demás razas. Hablando ante estos factores que mencionas, ¿qué otros factores se deben tener en cuenta para la producción y la rentabilidad de esta raza y precisamente de este sector? Pues, independientemente que sea la raza Hercher, con cualquier raza o digamos en lechería especializada, lo más importante es la nutrición. Si los productores no manejan una buena nutrición, una buena calidad en los pastos, unas buenas dietas, las vacas nunca van a poder expresarse genéticamente. Cuando las vacas Hercher se logran expresar genéticamente, son vacas que pueden estar por encima de los 9.000 litros a 305 días. Esto quiere decir que en promedio ellas pueden producir 32 litros de leche y picar, no sé, a 40, 50 litros de leche, que ya lo hemos visto en fincas. Cuando usted no las suplementa tan bien, pues son vacas que probablemente deben estar entre 5.000 y 6.000 litros de leche. O sea, más o menos 16, 17 litros, 15 litros, y pueden picar a 26, 30, pero cuando no se suplementan. Cuando ellas se suplementan, el volumen de leche aumenta. Pero cada finca es un mundo y cada productor maneja su finca. Pero lo más importante es la nutrición, porque usted puede tener la genética, pero si no le da comida para que se exprese, pues no va a ser rentable. Doctor, comencemos hablando de esos departamentos potenciales que posee en esta raza. Pues la raza se puede encontrar, digamos, en las zonas productoras de leche de Colombia, más importantes, pues tenemos un núcleo muy importante en Cundinamarca, Boyacá y Antioquia. Esos son como los tres núcleos más grandes que tenemos y donde encontramos la mayor cantidad de socios que crían la raza. Pero también tenemos nichos en Santander, Nariño, Quindío, Valle, y con el tema de los cruzamientos del Girshare, ya tenemos socios en Casanare, en el Meta, en el Cesar y en Magdalena. Estamos, digamos, como casi en todos los pisos térmicos de Colombia y, como ya les dije, la raza, digamos, en Colombia la podemos encontrar desde los 3.400 metros sobre el nivel del mar hasta los 800 metros pura, funcionando. Obviamente en cada extremo, pues, tiene sus cuidados, pero la raza funciona bien. Ya por debajo, ya nosotros recomendamos cruzar con Guir o Braman o con Cebuinos para poder llegar mejor allá. ¿Cómo es ese apoyo técnico que ustedes le ofrecen a sus asociados y productores y cada cuánto realizan visitas? Y la asociación ERCE, digamos, cuenta con un departamento técnico. Este departamento técnico es el encargado, pues, de la comercialización del material genético, pero también de visitar a nuestros socios. Entonces nosotros, en el año, hacemos una programación y visitamos los socios, pues, por departamentos. Por lo general, es una vez al año la visita. ¿Qué hacemos en estas visitas? Pues, adelantar información de los inventarios para los registros, se caminan las fincas. Nosotros tenemos un convenio con el ICA y ayudamos al ICA a plaquear los animales con el Identifica, que es la placa que lleva la trazabilidad del ganado en Colombia. También colaboramos a los socios con esto. Se caminan las visitas y se dan datos, ayudas técnicos, como crear las terneras, mejorar esto, ¿por qué no aplicar esto a la pradera? Bueno, eso, básicamente. Esa es la parte técnica que manejamos nosotros. También tenemos clasificaciones lineales. Nuestro reglamento, digamos, es muy drástico en el tema del registro para machos. La selección de nosotros es bastante fuerte, entonces los animales deben tener una clasificación lineal mínima, las mamás de estos machos, y una producción de leche también mínima para poder ser mamá de machos a registrar. Si las mamás no cumplen con estas condiciones, el ternero o el macho probablemente no va a tener registro. Entonces, todo eso se hace a partir del Departamento Técnico. ¿Dentro de ese apoyo técnico también hay asesoría para aquellas personas que por primera vez desean conocer esta raza? Claro. Y pues nosotros contamos con una página web, contamos con números de contacto, ustedes nos pueden llamar y nosotros con todo gusto les ayudamos y los asesoramos. Y nosotros también, digamos, brindamos ayuda a los socios con el tema comercialización. Dentro de nuestra página web hay un botón que se llama Comercializadora Airshare. En esa Comercializadora Airshare, los clientes o los interesados en la raza pueden encontrar las ganaderías que tienen venta permanente de animales o ya, digamos, un poco más enfocado a ciertas novillas. Hay fotos de estos animales con el número de registro, qué tanta pureza tienen y los contactos de los socios para que la gente las pueda comprar. Como nosotros distribuimos pajillas, también, digamos, a nuestros clientes que son constantes, también les ayudamos a veces para que no hayan problemas con la consanguinidad. Como, usted ya usó este toro, por favor, cámbialo, use este. Y eso es lo que hacemos. Estamos a vísperas de finalizar el año. ¿Cuáles han sido esos objetivos alcanzados durante este año? Pues para este año tuvimos Agroexpo. En Agroexpo nos fue bastante bien. Para este año cambiamos nuestro stand. La gente le gustó bastante. Tuvimos nuestra primera exposición, Gyrshire. Somos la primera asociación de raza especializada en leche que hace juzgamiento de mestizos, o sea, con cebuinos. Salieron 20 animales. Estos F1 llaman mucho la atención. Son vacas muy lindas, muy bonitas. Entonces, esto genera público y aparte es un cruce que funciona productivamente. Tuvimos también la exposición nacional Gyrshire. Ha sido un año bueno. También, digamos, las ventas de pajillas han aumentado. Esto sí ha sido exponencial. Ya como desde el 2013 hacia acá, año tras año, creció. Quiere decir que la población ha aumentado. Puede que la registrada no, porque no todos se registran, pero como tenemos clientes, ellos tienen vacas con mucha sangre Gyrshire. Pero, digamos, dentro de la parte de organización, y la pérdida del doctor Felipe Calderón es un golpe fuerte para la asociación. Y no solo para la asociación, sino yo pienso que para la ganadería colombiana. Él, desde la asociación, era presidente desde el año 91. Y desde la asociación fue un fuerte defensor de los derechos de los ganaderos. Y creo que es una pérdida bastante grande para la ganadería colombiana y para la asociación. Hablando precisamente de los ganaderos, ¿cómo ha sido ese apoyo que han recibido del gobierno? El gobierno ha intentado generar políticas, pero a veces no funcionan tanto. Y pienso más que la industria, que no deja como progresar tanto el tema. Tenemos mucha leche, somos muy buenos productores, pero la mitad de la leche no está formalizada, o sea, no llega a la industria. El gobierno intenta, por medio de cooperar a los pequeños productores, pero ha sido difícil. El tema de la leche es un rubro bastante sensible en la producción. O sea, estamos muy golpeados con la crisis que tiene el país. Los lecheros somos los más golpeados. El gobierno intenta tomar medidas, pero no son las suficientes para que la lechería cambie en Colombia. Con el tema de los TLC, también probablemente en unos cinco años el problema se agrave. Se da mucho más grave de lo que está. Pero pues finalmente hay que seguir trabajando y hay que seguir luchando. Por ejemplo, nosotros como asociación estamos enfocados no solo a los grandes ganaderos, sino también a los pequeños y medianos. Entonces, por medio de humatas o por organizaciones cooperativas hacemos charlas, llevamos la asociación, a veces con ellos hacemos negocios de venta de material genético, porque hay que buscar razas también que renten, que sean rentables para ellos. Y creemos que el hercher es una raza que les puede ayudar bastante a los pequeños y medianos ganaderos para sus producciones. ¿Cuál ha sido la lucha y las medidas que ustedes han tomado en cuenta precisamente de un tema que hace un momento mencionaste? Es la informalidad. La mayoría de nuestros socios están formalizados, o sea, ellos venden la leche a la industria, llega a la industria. Los pequeños, los socios pequeños que tenemos, porque nosotros tenemos socios desde, no sé, de inventario de 300 vacas hercher hasta 5, 6 animales. Los pequeños nosotros lo que tratamos es de que se intenten formalizar o que en la zona donde ellos estén generen como cooperativas para que se ayuden entre toda la región, así no tengan ganado a vercher, pero pues que la iniciativa sea de ellos. En algunos les ha funcionado. En Salento, por ejemplo, tenemos un socio que él tiene un restaurante y decidió hacer transformación, entonces por ese lado también. A veces buscamos con el SENA cursos para que ellos aprendan a transformar, hacer yogur, hacer quesos, para que, si bien no llega a la industria de la leche, por lo menos ellos busquen un canal de distribución diferente. Ahora, hablemos un poco del tema de las exposiciones, los eventos a los cuales han asistido. Hace un momento hablabas de Agroexpo. Además de esos canales aquí en Colombia, ¿han aspirado o han asistido a eventos internacionales? Pues, por parte de la asociación siempre va personal, digamos, a la feria más importante que hay en el mundo, las razas especializadas que es en maíz son en Estados Unidos. Siempre por lo general de la asociación va gente o van socios, pero animales como tal no, bueno, sí, pero pues están en Estados Unidos y hay socios que son propietarios de ellos allá y han participado. Y nosotros tratamos de estar en la mayoría de eventos que nos invitan o que nosotros gestionamos para ir. No somos tan amigos de generar tanta exposición. Nosotros nos gusta más hacer días de campo, charlas, nos gusta más mostrar las vacas funcionando en las fincas que en la pista, la verdad. Nos gusta más eso, que la gente las vea funcionando, que las vea produciendo, que las vea en su ambiente. Eso es lo que nos gustamos mostrar a nosotros en la asociación, más que eventos de exposición. Si tal vez alguno de nuestros salivientos que nos está viendo por primera vez desea iniciar en esta industria lechera, la Airshare puede ser una raza fundamental y muy buena para iniciar. Claro que sí. La raza Airshare es una raza internacional, hay núcleos bastante importantes en Canadá, en Estados Unidos, en Australia, en Sudáfrica, en los países nórdicos. Nosotros podemos decir que en Colombia tenemos el núcleo más importante a nivel de Latinoamérica. para iniciar su ganadería es una raza bien especial porque ella se adapta a la condición donde usted la tenga. Ella puede llegar a los 3.400 con mucho frío, en Canadá puede estar a menos 30 grados centígrados y en Sudáfrica fácilmente puede estar a 30 o acá en Colombia a sitios puros puede estar a 30 grados centígrados y ella se adapta. Cuando usted tiene esa adaptabilidad y tiene esa rusticidad el animal va a funcionar y va a producir independientemente de cómo usted la maneje nutricionalmente. Es una raza que funciona muy bien. Esa rusticidad la hace una raza única especializada en leche. ¿Se puede decir que un adjetivo para esta raza es la resistencia? Nosotros le decimos que es la raza lechera ideal gracias a esa rusticidad y a esa longevidad que tiene es la raza lechera ideal porque es una raza que le produce a usted buen volumen de leche por mucho tiempo y esto la hace diferente porque encontramos en datos vacas dando leche de 10, 12 partos fácilmente. Para finalizar ¿qué retos y compromisos tiene la asociación? Los compromisos son poder continuar el legado del doctor Felipe Calderón ese es uno de ellos continuar creciendo continuar fomentando la raza en Colombia y el tema de los cruzamientos también el guirchar es un cruce que ha empezado a crecer bastante en Azuceú ya se encuentran más de 600 animales registrados en Azuceú con sangre herchar que eso es bastante importante y más o menos el cruce empezó 2014-13 salió la primera vaca pero el boom llevará 3 años y ya van más de 600 animales quiere decir que la gente cree en el cruce cree en el guirchar y cree pues en la raza herchar cruzada también como pura ¿dónde los televidentes pueden encontrar mayor información acerca de la asociación? ¿dónde se pueden acercar? Pueden ir a nuestras instalaciones nosotros encontramos en Bogotá en la calle 87 número 2042 oficina 203 también pueden encontrar información en nuestra página web www.ersharecolombia.com.co o en el celular en el fijo perdón 702-9014 ahí nosotros podemos encontrar todo estamos estrenando página web para que la visiten ahí encuentran toda la información tanto de la raza pura como de cruces encuentran nuestro catálogo de toros encuentran también los creadores que venden animales permanentemente y también encuentran nuestro botón de whatsapp donde se pueden comunicar o el formulario de contacto para el correo